Si son fans de Pogba, sin duda ya vieron el tan anticipado documental sobre su vida El francés se abrió como nunca antes y dejó jugosas anécdotas hasta ahora inéditas Entre ellas, una disputa que tuvo con The Special One, José Mourinho Durante el tiempo que compartieron en el Manchester United ¡La cosa se puso brava! Únete a nosotros para revelar cómo Mourinho enfureció a Pogba con una foto de su mujer La historia de Paul Pogba con el Manchester United está caracterizada por la alternancia entre momentos buenos y malos Pogba llegó por primera vez a Old Trafford a los jóvenes 16 años Pero no logró hacerse un pie en el primer equipo y solo disputó 7 partidos en su primera temporada como profesional En 2012 Pogba se fue a la Juventus como jugador libre para demostrarle a Sir Alex Ferguson lo equivocado que estaba al dejarlo partir Y Pogba lo hizo muy bien Con los Bianconeri se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del mundo En apenas 4 años conquistó 8 títulos y se estableció como un baluarte el mediocampo de la selección francesa Representado por el recientemente fallecido Mino Rayola Pogba se convirtió en el pase más caro en la historia del Manchester United Cuando lo adquirieron por cerca de 110 millones de dólares Las expectativas eran enormes y más teniendo en cuenta que ahora estaría bajo la tutela de Jose Mourinho Mourinho se deshizo en elogios hacia Pogba al concretarse su llegada Paul es uno de los mejores jugadores del mundo y será un elemento central del equipo que quiero construir ahora y en el futuro Será el corazón del Manchester United durante toda una década y más allá también La primera temporada de Pogba tras su regreso fue un éxito ya que conquistó la Europa League y la Copa de la Liga Pero ese optimismo duró poco ya que Pogba no lograría engrosar sus vitrinas desde entonces Y su relación con los fans y con Mourinho pronto se deterioró Pogba no logró imponer su autoridad en el mediocampo del United Y la reticencia de Mourinho a armar el equipo alrededor suyo no le ayudaba Mientras en la selección tenía un rol claramente definido Las cosas en el club eran muy distintas Es difícil mantener la regularidad cuando constantemente te cambian de posición Para peor, una seguidilla de lesiones le impedía agarrar el ritmo necesario Y una lesión en el muslo en 2017 generó una amarga disputa con su entrenador El futuro campeón del mundo viajó a tratarse a Miami El calor de la Florida era un necesario respiro del frío de Manchester Sin embargo, en un paseo por la ciudad junto con su esposa María Suley Fue emboscado por los paparazzi Mourinho creyó que su jugador había ido a Miami a broncearse Y su reacción rompió para siempre la relación que tenía con Pogba El entrenador portugués le envió una foto del ex jugador de la Juve Y su esposa a su agente Mino Rayola Estaba enfurecido Está de vacaciones mientras los demás nos estamos matando trabajando Pogba se volvió loco Primero que nada, ¿por qué involucró a su esposa? Y segundo lugar, ¿cómo lo acusaba de vago si estaba dándolo todo para volver? Pogba decidió enfrentar a su entrenador Le dije, ¿me hablas en serio? Estoy lesionado, vine aquí a entrenar tres veces por día ¿Quién te crees que soy? Parece que a Paul Pogba es mejor tenerlo de amigo que de enemigo Porque ya sabemos cómo terminaron ambas historias Puede que la carrera de Pogba en el United se haya terminado Pero un nuevo desafío le espera en su regreso a la Juventus Si todavía no vieron Paul Pogba nacido para el fútbol No se pierdan nuestro video de las 10 cosas que no sabían de Paul Pogba Nos vemos pronto aquí en Oh My Gold Yo soy Carlos Reynoso Hasta la próxima